La CIP tiene el placer de dirigirse al Presidente del Comité de Salvaguardia para hacerle conocer nuestra ficha de catalogación de patrimonio inmaterial de acuerdo a las determinaciones de la Convención de París en el primer año en que Chutillo estará registrado en la más alta protección del patrimonio de la humanidad. Estamos seguros que el Comité de Salvaguardia hará todas las gestiones necesarias para que los elementos de originalidad, de sentimiento de pertenencia regional y de excepcionalidad que tiene Chutillos puedan ser resguardados, promovidos y difundidos de acuerdo a la norma de UNESCO París, que es la más alta que ahora rige el patrimonio en Potosí. Enhorabuena, Presidente. Gracias, Daniel. Por supuesto que esta ficha que nos están haciendo entrega va a coadyuvar a que el informe periódico que tengamos que entregar a UNESCO sea el mejor que se haya hecho en esta parte de Latinoamérica y por supuesto vamos a cumplir todo lo que dice y requiere UNESCO.